Música Hola que tal estáis, bueno hoy os vengo con una receta fácil, sencilla, rapidísima Es muy buena, muy facilita de hacer y además con poquitos de ingredientes que solemos tener en casa Mirad, vamos a hacer unas rosquillas de las 6 cucharas, así que no nos hace falta nada para medir cantidades Ni para pesar, ni nada Simplemente necesitamos 3 huevos, un sobre de levadura química o polvos para hornear de 15 gramos 6 cucharadas soperas de aceite de oliva, 6 cucharadas soperas de azúcar, 6 cucharadas soperas de leche Y medio paquete de harina de trigo, el que yo utilizo es de 1 kilo, así que necesitaremos medio kilo Y vamos a comenzar que es muy fácil En un bol vamos a poner los 3 huevos Junto con las 6 cucharadas soperas de azúcar Y vamos a mezclar bien los huevos con el azúcar hasta que se haya disuelto completamente Y ahora vamos a añadir las 6 cucharadas de aceite Y también vamos a mezclar bien hasta incorporar el aceite con los demás ingredientes Y ahora añadimos las 6 cucharadas de leche Y también vamos a mezclar hasta tenerlo bien incorporado Y ahora vamos a ir añadiendo harina hasta haber puesto medio kilo La vamos a ir añadiendo poquito a poco, es medio paquete para que os hagáis una idea Cuando ya no podamos más, o bien lo podemos hacer con las manos o con una espátula, como mejor os venga Y añadimos también el sobre de levadura química Polvos para hornear, son 15 gramos Y seguimos mezclando hasta obtener una masa Una vez que ya no podemos amasar más aquí, lo que vamos a hacer es amasarlo en nuestra mesa Vamos a poner un poquito de aceite por aquí Y vamos a seguir amasando un poquito aquí en nuestra mesa Así Sacamos nuestra masa Y amasamos nada, unos minutitos que nos quede lisa Así Es importante que os pongáis aceite porque es una masa un poquito pegajosa Así que muy importante que os pongáis aceite tanto en las manos como en nuestra mesa Así Si tenéis amasadora, pues lo podéis hacer en una amasadora sin ningún problema Así Ahora la dejamos en nuestro bol y vamos a coger una bandeja para hacer nuestras roscas Una vez así y siempre con ayuda de aceite en nuestras manos Cogemos una porción de masa Así Una bolita Depende de como los queráis de grandes vosotros Hacemos una bola Y de la bola Haremos Lo aplanamos un poquito así Le hacemos un agujero en medio Y hacemos Una rosca Y así vamos a ir haciendo con todos Yo lo voy a hacer un poquito más pequeño porque os lo he hecho así Para enseñaros, pero los quiero hacer un poco más pequeñitos Mirad Así El tamaño aproximadamente de una nuez un poquito más Y vamos a ir haciendo así de esta forma Vamos estirando por los lados Así Y vamos dejando sobre un plato Y así vamos haciendo con toda nuestra masa Mientras que calentamos una sartén con abundante aceite Bueno, así es como nos tienen que ir quedando Y una vez que los tengamos así Pues los iremos pasando por el aceite A la sartén Podéis hacerlos así O si tenéis un poquito de maña Pues tal y como lo hacéis Lo metéis directamente a la sartén Hacéis así Hacéis el hueco Y directamente a la sartén Como queráis Yo normalmente lo suelo hacer directo Pero lo estoy haciendo así Para que vosotros lo veáis Como sería Y nada Vamos a calentar el aceite Y vamos a ir pasándolos Bueno, una vez que el aceite está bien caliente Vamos a ir añadiendo nuestras roscas En abundante aceite Es importante que esté bien caliente Pero después bajar el fuego A fuego medio Yo sobre 6 lo tengo Sobre 9 lo tengo a 6 Y vamos a ir friendo nuestras roscas Con ayuda de los tenedores O dos palos Le iremos dando la vuelta Así veis Para que no se nos quemen Y los iremos dejando en un plato Con papel de cocina absorbente Bueno, mirad Este es el resultado Mirad como quedan Quedan súper ricos Y súper buenos Y os voy a abrir uno Para que veáis Cómo nos han quedado Cada uno Os va a quedar de una forma Yo os aconsejo Que si lo abrís poquitos Van a quedar así cerraditos Y si los abrís más A la hora de echarlos A la sartén Os van a quedar así Más abiertos Así que yo os voy a abrir uno Para que veáis Cómo quedan Y veáis el resultado Como siempre Mirad Quedan súper bien De verdad Mirad Esta parte Que es más gordita Para que veáis Que se hacen Súper bien Yo los he pasado por azúcar Pero eso ya Pues va a gusto De cada persona Así que nada Espero que os haya gustado Mi vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dejadme vuestro like Suscribiros a mi canal Si todavía no lo habéis hecho Y hasta otro vídeo Hasta otra